¿Qué tal Jorge? Buen día, ¿cómo está? Un gusto hablar con vos, Gato. Bueno, muchas gracias, lo mismo para mí. Bueno, ¿y qué opinas sobre esta reforma? Digo, ¿algo nuevo? ¿Más de lo mismo? ¿Cosas, recetas viejas que se vuelven a aplicar en la Argentina? Bueno, primero habría que decir que hay una reforma tributaria integral que se debe en Argentina, que las políticas institucionales deben de hace mucho tiempo, ¿no? Esto no quiere decir que no se haya hecho, y bastante, en los periodos de gobierno anteriores, pero no constituyeron lo que se llama una reforma integral. Siempre fueron parches. Siempre fueron... Hay reformas importantes, como la extensión de las retenciones en su momento, ¿no? Y otras, pero las previsionales. Pero no estuvieron integradas en un esfuerzo de cambiar coherentemente todo en un plazo mediano y largo, como se dice que esto quiere hacer. Ahora bien, uno contrasta lo que se dice con lo que se ha puesto sobre la mesa y tiene sabor a muy poco, antes de juzgar las direcciones, cuán de redistributivo es esto, cuánto ayuda a estabilizar la economía, cuánto a promover la inversión. Antes de todo eso, el único número que da el gobierno para estimar el impacto de lo tributario de sus medidas es que en cinco años esto va a pesar en una pérdida de recursos conjunta total de 1,5 puntos del PBI, es decir, 1,5% del PBI. Ahora, dada la importancia actual del sistema tributario argentino, en los tres niveles de gobierno, esto es poquito. Ahora, uno se explica esto en primer lugar recordando que en realidad la reforma tributaria importante, y no en cinco años, sino puntual, y con más impacto económico, financiero, fiscal, fue la que hizo este gobierno al asumir, por decreto y por resolución, sin enviar nada al Congreso, la eliminación en los casos de las retenciones, la reducción de otras, bueno, mineras, campo, cuestión pampeana, que fueron muy importantes, y yo me arriesgo a decir que han tenido un impacto superior al conjunto de esta reforma que se presenta como integral. Y en aquel caso, gran diferencia, no se habló de consenso ninguno, digamos, sobre la base de un resultado electoral ajustado, insisto, sin recurrir al Congreso, porque lo podían hacer, dado los dispositivos en juego, presentes, hicieron una reforma tributaria, en general fiscal, porque eliminación de subsidios, la propia devaluación de comienzo implica una redistribución de ingresos muy importante, la suma de la caída de las retenciones con la devaluación, de un modo no racional, no justificado, implica un impacto enorme, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, esta es la primera... Un impacto negativo, Jorge, ¿no? Sí, sí, sí. Un impacto negativo fue. Bueno, y todavía están pendientes reducciones en el tiempo prometidas a las retenciones a la soja, que ahora no se informa qué va a ocurrir con eso, a pesar de que se presenta un plan a cinco años. Entonces, mi primera reacción es esta. La segunda, tan importante como esta, yo creo que es que no se puede seriamente evaluar de modo aislado la reforma tributaria, sino hay que hacerlo junto con lo previsional, cuyos datos centrales no se han informado todavía. No. Por ejemplo, el impacto de la caída de las jubilaciones producto de las medidas que quieren aplicar. Claro. El impacto de la reducción de las contribuciones, que sí están anunciando. Sí, sí. Ahora, esto, Jorge, le hago una consulta, ¿no? Digo, ¿todo esto no va a impactar más aún sobre el consumo que es pobre en este momento en la Argentina? ¿O que ha declinado mucho? ¿Toda esta, no va a haber carga, no va a haber una carga impositiva más sobre el consumo? Bueno, hay aspectos indefinidos como para poder contestar seriamente eso. Lo que sí puedo decir, que se relaciona con tu pregunta, es que, dado el carácter y el impacto relativamente pequeño que tiene la porción tributaria de la reforma, sobre la economía, van a impactar más las decisiones de orientación de la política económica. Que esto es, yo creo, un autoengaño. El gobierno cree realmente que esto va a influir centralmente sobre la competitividad de la economía argentina, sobre la estabilidad de la misma economía, sobre las finanzas públicas. No, los efectos no irrelevantes, pero relativamente marginales que se pueden esperar de esto, no tienen nada que ver con los efectos que está teniendo una política económica que confía, a mi juicio, mucho en el SFR, en una matriz neoliberal. Y en este punto, yo creo que este conjunto de reformas que se ponen sobre la mesa, e insisto, que no se presentan en su intervinculación, que es central, incluyendo los números consolidados de esa intervinculación, porque, como señalé antes, tributos, gastos, lo previsional, más lo laboral, todos los núcleos de esta reforma que se presentan, tienen que ser vistos en su interacción y en su impacto consolidado. Esto no está sobre la mesa. Otra cosa, y que yo creo que no es meramente de procedimientos, sino de concepción política de cómo se procede a buscar acuerdos sobre esto, es que el presidente presenta esta reforma con un cartel atrás que dice consensos. No es así. Claro. Es la propuesta del Poder Ejecutivo que debe someterse desde el momento en que se pone sobre la mesa a la búsqueda de consensos. Y agrego algo más que me mete mucho ruido. Esos consensos previos al tratamiento por el Congreso, esta propuesta de reformas, ¿no? Se van a conseguir en dos semanas, porque se está anunciando que se va a enviar la parte tributaria, al menos la reforma, al Congreso en dos semanas. Entonces, hay algo en lo institucional político que no me cierra. Esto no es una búsqueda de consensos. En todo caso, es un proyecto unidad real del Poder Ejecutivo sin una participación central del Poder Ejecutivo. Ninguna reforma tributaria puede lanzarse. Esto es claro. Pero esta propuesta que se presenta no tiene que ser conocido, al menos, ninguna búsqueda de consensos pública con los sectores que están implicados. Los empresarios, los trabajadores, los partidos políticos, etcétera, etcétera, las organizaciones asociativas. Ninguna. Entonces, se lo va a mandar sin búsqueda previa de consensos al Congreso, que es el órgano del Poder que legítimamente tiene que tratar esto. Pero, si la cosa está bien armada, después de una búsqueda mínima de consensos. Claro, claro, está claro. Está claro. Bueno, Jorge, vamos a ver entonces cómo se... Porque tiene razón. Esto hay que ponerlo sobre la mesa y tiene que ir al Parlamento y producir todos los debates y las discusiones ahí en el Parlamento. Nomás, por ahora, es poco claro, digamos. Las provincias que están implicadas en aspectos muy importantes que están poniendo sobre la mesa. Por ejemplo, la pretensión de reducir a la mitad los ingresos brutos, los sellos. Sí, sí, sí. Que son impuestos provinciales. Una omisión importante, el impuesto a la herencia que me juicio que restablecer en todo el territorio nacional ni figura en la propuesta. Claro, está bien. El impuesto a los bienes personales a los patrimonios, que fue tan reducido como que se fuese el blanqueo, no se lo toca. Bueno. Claro. Bueno, veamos entonces qué... Y afirmando el gobierno que esta propuesta alivia a las empresas y cae más sobre los individuos, hay que corregir esa siendo objetiva. Y porque tiene que ser ecuánime, ¿no? No, no cae sobre los individuos más ricos. Y bueno, no. Obvio. No cae, no reduce, no aumenta la imposición. Bueno, ahí está. Ese es un punto importante entonces, Jorge, ¿no ve? Ese es un punto importante. Pero además... Porque está queriendo decir entonces que, como muchos piensan, aunque al gobierno no les gusta, que es un gobierno que gobierna para ricos, para un sector de una determinada clase social. Bueno, yo diría que sí y diría que hay una matriz neoliberal contra lo que dicen algunos economistas. Mi amigo Pablo Berchón, por ejemplo, se debe decir que este es un gobierno de centro popular. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ayer el presidente le dio una entrevista a La Nación y planteó claramente cómo él ve la cosa. Dice, bueno, el gobierno, el Estado tiene que proveer orientaciones, pero el país va a crecer por lo que hace el sector privado, no el Estado. Dice. Esa es una concepción neoliberal. Y totalmente, porque el Estado tiene mucho que hacer. Pero tanto más neoliberal cuanto lo central de esta orientación económica atiende al mercado global, al mercado por fuera de la Argentina que no controlamos. Claro. Acá hay un proceso de apertura que nos deja a merced de los vaivenes del mercado mundial. Totalmente. Sí, a mí me llamó la atención también ese concepto que dijo el presidente que coincido con usted, Jorge. Desmintiendo todos los intentos de presentarlo como desarrollista. Macri no es desarrollista. Macri es neoliberal. Y si no atiéndase, ¿cuál es su funcionario preferido en el área económica? Sturzenegger. Y ahora, con la asunción de Echever, el presidente de la sociedad rural, ¿no? Ya está. Ah, bueno, ese es otro carácter porque, porque no sé, más que neoliberal, es feudal porque tiene un juicio por sometimiento a la esclavitud o a empleados. Exactamente. Así que yo creo que está más atrás todavía. Más atrás. Sí, totalmente. Jorge, un abrazo enorme y un gusto como siempre. Un gusto, hasta pronto. Chao, gracias. Jorge Gajero, integrante del Plan Fénix Economista.